¡Qué bien nos lo pasamos Dasha y yo jugando en casa! Se nos pasan las horas volando estando juntos. Pero hoy quiero hacer algo diferente. Saber qué reacción tendría Dasha si de repente dejo de jugar con ella. Tengo que jugar. ¡Ay no quiero jugar! ¡What! ¡Madre mía! Creo que Dasha no se ha tomado muy bien que dejara de jugar con ella. ¡Qué miedo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, estoy jugando yo. No, no puedo ahora. Bueno, si me das un besito a lo mejor puedo. ¿Un besito? ¿Me das un besito? ¿Un besito? ¿Un besito? ¿Me das un besito? ¿Besito? 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 Si no, no juego. Sigo jugando yo. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Sube ahí. Sube. No, no sigo jugando. No voy a acceder a tus chantajes. ¿Qué? Vaya, parece que está un poco molesta. ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Está loco con el juguete, Dasha! ¡Está loco con el juguete, Dasha! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, esta vez se lo ha tomado mejor Sigue jugando ella por su cuenta ¡Toma, papi! ¿Papi? ¿En serio no me la vas a tirar? Mira, si la tienes aquí en tus pies ¿Y tú jugamos? Ahora no puedo Ahora no puedo Un besito Un besito Un besito ¿Quién será más insistente? Dasha y sus ganas de seguir jugando a la pelota ¿O mis ganas de jugar a la videoconsola? Vale Vale Sigo jugando Pues al final ganó Dasha Si lo sé, no sigo jugando contigo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!